... Bueno, en esto se están reuniendo todos los integrantes del consorcio, se están reuniendo las autoridades de Reconquista, de Avellaneda, Nicanor Molina, Guadalupe Norte, fue hoy la puesta en funcionamiento de la planta de Reconquista, realmente estamos muy, pero muy contentos. Fue un logro que tiene un trabajo de muchísimos años atrás. Lo que se va a tratar seguramente en esta reunión van a ser cuestiones de operabilidad de planta, de cómo ponerse de acuerdo a dónde se van a hacer los volcamientos y cuestiones que hacen al tratado de los RCU, que son los residuos sólidos urbanos, de forma conjunta entre todas las localidades. Hablaba con el ingeniero Jacinto Esperanza en cuanto a la posibilidad de que personas que trabajaban de la basura ahora trabajen en otras condiciones y tal vez con mayores ingresos y mayor seguridad. Bueno, eso desde ya que cuando uno mejora la eficiencia, en menos cantidad de tiempo ellos pueden recolectar mayor cantidad de residuos, eso significa trasladar un aumento en mejorar sus ingresos. Entonces, siempre que nosotros velemos por la competitividad de cualquier tipo de sector, la basura no es un sector distinto a cualquier otro tipo de los sectores, mejora la rentabilidad de todos los integrantes de la cadena. La última, lo veía grabando en su propio celular cómo funciona el complejo, cómo funciona esto de llegar al caramelo final, como lo veíamos. ¿Está satisfecho? ¿Eso es lo que se hizo? ¿Cree que se pudo haber hecho de manera distinta? ¿Cuál es el análisis que hace usted personalmente como secretario de la producción? Personalmente estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho de los equipos de trabajo que hemos conformado para llegar a la puesta en funcionamiento del complejo. No es un trabajo de una persona, es el trabajo de un equipo de personas muy comprometidas, formadas, que lo han tomado con responsabilidad y profesionalismo. Creo que fue la mejor elección, el sistema de encapsulado sobre el sistema de enfardado, teníamos esas dos posibilidades. Creo que tomamos la mejor decisión y ahora viene otra etapa distinta, no menos importante, que es la gestión y la administración del complejo. Ha sido muy amable. Por favor, a ustedes, gracias. La palabra es el señor. La palabra es el señor.